No, no, pero luego se pusieron dos metros y estaba, ¿eh? Sí, sí. ¡Vap! Tiene un tobillazo. Hombre, tú, pero tenía acendida, ¿eh? O sea, se veía que en el primer set de vacaciones. ¡Ahora! ¿Son cuatro series? ¿Cuántos le damos? Pues este es el cuarto. Pero Julen no hace gracia. Hay que esperar a que llegue, nano. ¿Va, empuja? Bien, vale. ¿En serio? Vamos, nano, aprieta el hueso, venga. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser el chulero único que haga bíceps en este grupo? Vamos. ¡Pero nano! Javi, esto cuenta como sentadillas. Va, pero si estás subiéndole, tú. Estoy reventado de verano. Ha tocado un poco. Solo tu hijo de puta. Quita. ¿Pero qué haces? Oye, pero nano, tendrás que hacer algo de fuerza tú. No va a ser. Oye, no le subáis tú, ¿eh? Dejadle que haga fuerza a él. Ayudadle lo menos posible, porque si no... Vamos, nano. Venga. ¡Eh! Va. No, no me sueltes. Déjame caer ya. Déjame. ¿Eh? ¿Has hecho las diez? Sí. Empuja, empuja. ¿Te molesta la cincha esa o no? Su cuadrice nos molesta. Sube antes las rodillas. Agrúpate, nano. ¿Cuál es el sol? Cinco. Venga. Agrúpate. Tira las rodillas hacia arriba. Qué edad. Tira. Hostia. ¿Hago Héctor? ¿Algo? No lo es que es todo. No lo habíamos. Vale, pues con más peso no. Con ese peso máximo. Venga, hacemos ahí. Arriba, salta arriba. Métete debajo. Extiende y métete. ¿Con qué hemos combinado la arrancada? Julek, ¿te acuerdas? No, 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 no. Ah, lanzamiento 2-hal, sí. Es decir, coges una bola y la teniendo hasta la base a la parte. Mierda madre. Venga, a su vez. extiende lanza desde arriba piernas, espalda eso es extiende con la energía más rápida la extensión venga, mejor ahí venga, venga la barra arriba, no atrás que te vas de espaldas venga, la vista al frente alta todo el rato venga va bueno, ya vas pidiendo el truco venga, por ahí va eso es va semillano, dale mecha vamos bien, bien vamos va vamos ¡Suscríbete! ¡Espuja el pies, empuja el pies! ¡Va! ¡Va! ¡Uh! ¡Esto! ¡Qué cabrón! ¿Pero que no se mueve? ¡Que sí, tío! ¡Que me está dando la cara! ¡Que no se abran los codos, eh! ¡Cierra los codos! ¡Uff! 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 ¡Extiende un poquito más! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! No hace falta dar el cabezazo atrás, eh! Simplemente era que subieses las caderas y ir más alineado. Bueno, yo... Tú sigue todo el tiempo que quieras. ¿Ah? ¿Tienes alfema aquí, eh? Pues no sé, a lo mejor. Yo al alemán le domino bastante bien. En la cámara de llamadas. Súper tranquilo. Tienes alfema. ¿Eso es el otro más importante de mirar? Y ya de... Cienes alfema. Tienes alfema. Tienes alfema.